HCH Política continúa. ¿Por qué Nancy Santos, si ya es actual diputada, ¿por qué quiere seguir en el curul en el Congreso Nacional? Bueno, porque Dennis, ya se lo dije anteriormente, soy una mujer que siempre le ha gustado servir al prójimo y veo en la política una forma de llegar a más personas, de llegar a más lugares de Francisco Morazán. He estado anteriormente trabajando solo en municipios y ahora me tengo que dar a conocer en lo que es el Distrito Central y son 800 colonias, 400 aldeas, 27 municipios y es interesante poderlos recorrer, poder caminar y que no venir a hablar de algo que uno no conoce o no venir a hablar de un sentimiento o de una necesidad que no la hemos sentido, que no la hemos vivido con una familia, con un niño, con una persona con discapacidad. Entonces, sí me gusta ayudar. Soy apasionada de ayudar y siento que como diputada tengo más posibilidades de hacerlo porque puedo ayudar no solo con proyectos, sino que también gestionando, porque también soy una mujer de gestión. Soy una diputada que no está sentada nada más en un curul, en una sesión de Congreso, sino que en la semana dedico dos días a andar en ministerios, a andar en direcciones para ver cómo ayudo a otro tipo de personas o en otro tipo de cosas. La gente que la ve este día se pregunta y cuáles son, porque los que aspiran siempre deben, digo deben, no es que es opcional, deberían o deben, me imagino, usted ya sabe cómo es el teje y maneje, usted ya sabe para dónde corre el agua en el Congreso, sabe, le entiende a esto. ¿Cuáles son sus propuestas, proyectos que podrían traer mucho beneficio a la gente? Bueno, lo de los policlínicos, que sería pensando en hospitales regionales. Sé que dentro de la proyección que está para futuro del presidente Juan Orlando Hernández, están los hospitales regionales. Entonces, mientras tanto, estamos trabajando con los policlínicos y mi propuesta para allá, ahora que regresemos, después de estas elecciones internas, es la construcción de otro policlínico para los municipios del sector sur, los famosos municipios conocidos como los municipios del Chorizo, ¿verdad? Porque igual, ellos están todavía más alejados que los municipios del Corredor Norte. Y así, igual, hacerlo en todo Francisco Morazán, para poder llegar con salud más cerca. No soy doctora, pero soy mujer que vive en un municipio y sé la necesidad. Entonces, eso es algo que desde antes de llegar al Congreso, como diputada suplente, ya lo llevaba en mente. También lo otro es, actualmente, la primera dama, doña Ana García, tiene un proyecto y el presidente de Honduras para todos. Este programa, es un programa, este programa va dirigido a personas con discapacidad. Y de igual forma, antes de estar este programa, yo me encargaba en mi municipio de ir a buscar las familias con niños con discapacidad o jóvenes con discapacidad. Y llegaba a casa y me encontraba con la sorpresa de que había una niña de 17, 18 años que nunca había visto el sol, porque las mantienen, porque tal vez la familia les da pena que la demás gente se dé cuenta que tienen un niño, un adolescente con discapacidad. Entonces, para el próximo gobierno, este es uno de los proyectos a apoyar que este programa se convierta en ley, que no sea solo para X presidente, que si el presidente Juan Orlando deja de ser presidente, que ya otro presidente ya lo descarte. Entonces, no, porque este es el primer gobierno de la historia de Honduras que le pone atención a los discapacitados. Y es un programa muy bonito, muy amplio, está involucrando gente joven para que haga este trabajo. Y esto también es muy interesante, que la juventud vaya haciendo este trabajo social con el mismo pueblo y que a la vez obtenga un sueldo. Entonces, esto ya no sea solo un programa que se convierta en ley, igual que todos los demás programas del presidente que están de verdad beneficiando a la población hondureña. Por ejemplo, yo he consultado esto y lo hago de manera franca, porque así como tiene interés el pueblo hondureño, lo tengo yo. ¿Por qué elegirla usted? ¿Por qué la gente debe votar por usted? ¿Qué garantías hay para el pueblo hondureño de que usted va a representar dignamente a la gente que vote por usted? Bueno, porque decirles que crean en Nancy Santos, porque soy una mujer que siempre me ha gustado trabajar y servir. Soy una mujer de servicio, soy una madre de cinco hijos, y soy abuela y me siento orgullosa, la verdad, de mis cinco hijos, me siento demasiado bendecida por Dios y siento que hay un compromiso para mí hacia los hermanos, hacia mis hermanos de servicio, porque de alguna forma tengo que devolver lo que Dios, la obra que Dios ha hecho en mi vida y cómo me ha ayudado. Y de igual forma decirles que soy una mujer que creo mucho en Dios, que le tengo temor a Dios y que sé que desde el momento que estoy postulándome y que ando hablando y dirigiéndome y caminando barrio y todo, es porque estoy obteniendo un compromiso, un compromiso conmigo misma, un compromiso con Honduras y un compromiso con el Partido Nacional. Usted, me imagino que ya sabe y se lo ha consultado, usted no es de las diputadas que solo levantan las manos, sino que legisla. Así es, o sea, cuando estamos de acuerdo y vemos que la ley es en beneficio de las mayorías, estamos de acuerdo, la mayoría. Entonces sí, soy una mujer que no solo levanto las manos, sino que también legislo y que también nos informamos. Cuénteme, ¿qué proyectos se ha presentado? He presentado varios proyectos, la mayoría han sido de electrificaciones. Ok. De electrificaciones, he presentado lo del proyecto del policlínico, he presentado proyectos de los estadios en los municipios, solicitando los engramiados e iluminación de estadios de municipios. Y hasta ahora que regresamos, voy a presentar proyectos ya como el de discapacidad, que es un proyecto para que en cada municipio, en cada colonia de Tegucigalpa, en un centro escolar grande, se comience implementando el programa para niños con discapacidad. Un aula especial con un maestro especial. Entonces, llevar un censo y toda la cantidad de niños y edades que tienen una discapacidad y que no pueden ir a una escuela porque no hay las facilidades en un centro escolar y porque no hay un maestro especializado para estos niños. Sea electa o no, precandidata en este momento, sea electa o no ya como la candidata del partido para Francisco Morazán, ¿usted va a seguir sirviendo a la gente? Claro que sí. Claro que sí. O sea, vivo en un municipio donde todos me conocen y donde ya soy famosa y donde siempre la gente sabe que cuando tienen una emergencia, una necesidad, es a mí a quien llaman y a la que le solicitan una ayuda y la que siempre está dispuesta a colaborar. Y siendo diputada y volviendo a ser electa, en todo caso, o recibida por el voto popular de la gente de Francisco Morazán, ¿usted va a seguir atendiendo a la gente, atendiéndole las llamadas? Porque le hago esta pregunta. Hay mucha gente que nos llama y nos dice, los diputados ya no se acuerdan de uno. Como ya están en el Congreso, ya no lo ocupan a uno, ya no contestan los teléfonos. ¿Es usted de esa clase de diputado o será de esa clase de diputada? No, la verdad que no y no me lo permite tampoco porque, o sea, estoy acostumbrada a atender a la gente y más bien sé que eso es lo que me tiene donde estoy. El haber abierto las puertas de mi casa, de mis negocios, contestar el celular, responder, dar una respuesta, dar las ayudas, eso es lo que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy, de ser una diputada suplente y ahora ir para una candidatura de propietaria porque es el mismo pueblo el que me apoya y es el mismo pueblo que quiere que yo continúe. A diferencia de los restantes 45 diputados o precandidatos o diputados que van, ¿qué tiene de diferente la casilla 53? Bueno, la casilla 53 no promete cosas que no va a cumplir. Ok. Para comenzar, ¿por qué? Que quede constancia. Que quede constancia porque yo ya conozco qué es lo que el pueblo quiere y qué es lo que necesita. Entonces no puedo prometer cosas que no voy a cumplir, no puedo prometer una atención diaria en un congreso nacional donde voy a estar atendiendo toda la fila de personas que lleguen, no. O sea, voy a trabajar, a legislar para los más pobres, para los más necesitados, para la mayoría del país. Y en los tiempos que no me toca estar sentada en el congreso legislando, entonces en ese tiempo lo dedico a seguir a lo que he hecho siempre, a ayudar, contestar mi teléfono, visitar colonias, visitar municipios, ayudar en campeonatos de fútbol los domingos, reunirme con mujeres y ayudarles, trabajar con una cantidad de mujeres grandes de municipios que siempre ellas están esperando y que me conocen y saben que cuentan conmigo. Gracias por ver el video. Todos tienen una cachureca 100% que ama su partido nacional y que de igual forma amo toda la gente de mi partido y que tengo el único deseo, mi único deseo y más grande deseo es seguir sirviéndoles hasta donde yo pueda llegar y hasta donde alcance y que siempre van a atender una amiga. De igual forma, si no llego a las generales no hay problema, siempre tienen una amiga nacionalista que siempre está parada, con las puertas abiertas para atenderlos y que los quiero mucho y que voten por la casilla 53. Soy una mujer igual que las que me están viendo, soy madre, soy abuela, soy esposa, trabajo, me dedico a todo, me cuido. Pase lo que pase en estas primarias, Nancy Santos se compromete este día en que siempre va a seguir sirviendo a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores. Y a los discapacitados. Y a los discapacitados. Cualquiera sea la necesidad. Cualquiera. Va a haber Nancy Santos para rato. Claro que hay Nancy Santos para rato. Y yo sí contesto el teléfono. Y si no lo contesto es porque ahora no estoy trabajando, pero me dedico cuando llego a mi casa porque no tengo asistente, que me maneje ni agenda ni celular. O sea, yo voy y contesto mis mensajes personalmente, les pido disculpas porque no contesté las llamadas y si les puedo resolver, les resuelvo y si no les digo, no puedo por tal motivo y si puedo, la mayoría les ayudo. Bueno, y si no queda, pues va a ayudar, sea en Talanga o sea en cualquier parte. Así, yo siempre estoy para mi partido nacional, siempre estoy para servirle a mi presidente, Juan Orlando Hernández, porque creo en él y pienso que es la mejor opción que tenemos los hondureños. Muy bien, ella es Nancy Santos, reitero, para que la gente quede orientada, Nancy Santos es del movimiento Unidos por la Nueva Honduras. Usted este próximo 12 de marzo va a ir a votar, va a abrir la papeleta si es por el partido nacional, va a encontrar tres movimientos. Dos representan al actual mandatario hondureño. El último. Unidos por la Nueva Honduras. Es el último. Y unidos por la Nueva Honduras. En el último está Nancy Santos. En el último, en la última línea, en la casilla 53. Ella es Nancy Santos, repito, usted la podrá encontrar este 12 de marzo al final de la papeleta en la casilla 53. Si usted ha quedado convencido de las propuestas de la licenciada Santos, pues usted podrá votar por ella. Recuerden, ellos actualmente son precandidatos a diputados. Ella quedaría como candidata en caso de ser electa o favorecida por el voto popular de las personas aquí en Francisco Morazán. O mejor dicho, el voto duro de los cachurecos. Son muchos cachurecos que van a elecciones y aquí está una opción. Ella es uno también de los perfiles que hemos tenido aquí en HCH Política. Les invitamos para que ustedes participen en este proceso primario 2017. Nosotros a través de HCH estamos promoviendo esa cultura política electoral para que usted también participe en estas elecciones primarias. Licenciada Santos, ha sido un gusto, un placer. Igual un placer para mí. Gracias por acompañarnos y gracias por platicar con nosotros. Gracias. Y que la gente la haya conocido. Y bueno, qué bueno saber que hay gente que, como usted, que sigue comprometida, pase lo que pase, siempre estará aquí con nosotros y con la gente. Así es. Y en Nancy Santos. Gracias, igual a los detrás de cámaras. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, gracias por su fina atención. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.